Palpita, palpita, el rap está en la mira Llegar a donde quiere, perder pues ahí se aprende Palpita, palpita, el rap está en la mira Llegar a donde quiere, perder pues ahí se aprende Llegar a donde quiere, ser muy competente En el chito que se encuentre, en la loma o en lo plano Con vocabulario indicado en la cultura No salirse por ninguna razón Tengo mi razón, alguna motivación Permitiendo desahogar, entrar después salir No quiero abandonar el ritmo de estos beats No se crea el misil, ojo que esto es difícil Pero nunca imposible Pero nunca imposible Palpita, palpita, el rap está en la mira Llegar a donde quiere, perder pues ahí se aprende Palpita, palpita, el rap está en la mira Llegar a donde quiere, perder pues ahí se aprende Palpita, palpita, el rap está en la mira Llegar a donde quiere, perder pues ahí se aprende Palpita, palpita, el rap está en la mira